¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy, hoy es el día internacional de los desaparecidos Hoy, 30 de agosto Y en este día tenemos un caso Que ha estado dando mucho de que hablar la prensa El pasado 2 de agosto Jorge Aparicio Domínguez desapareció Desde ese día Sus familiares no han sabido de él Ha sido un peregrinar de la Fiscalía Todos los días lo imagino, sin dormir Sabiéndose o preguntándose Dónde estará Aparicio Y para este caso nos va a platicar su esposa Patricia García Márquez ¿Y su hermana? Nicolás Aparicio Domínguez ¿Qué pasó ese día 2 de agosto? Pues el día 2 de agosto Fue el día, la última vez que nosotros vimos a Jorge Aparicio Este, él se citó, lo citó Este, en este cuento El abogado Para que se vieran Este, la cedió a verlo Este, se dice que se vieron en una tienda Aquí por Santa Fe Este, entonces el abogado llegó en su vehículo Este, él, mi esposo llegó en el de él Se baja, este, el abogado de su vehículo Y se sube al carro de mi esposo Se dirigen a ver a la persona que el abogado iba a ver Entonces, este, cuando llegan al lugar del encuentro El chofer dice que este, que se baja el abogado del carro de mi esposo A ver a la persona que llevó en una moto Él no lo conoció ni al de la moto porque él alega que nunca se quitó su casco Entonces, cuando el abogado baja del carro de mi esposo Se bajan unas personas de una camioneta que llevó Fueron cuatro tipos Dice que dos habían en la camioneta Entonces, con armas largas Pantalón táctico Bota táctica Eran camisas negras Aquí trae un logotipo de la bandera de México Apuntan al abogado Y este, y el abogado pues como que reacciona No sé, en su cara Si fue espantado, impresionado de algo Entonces, a eso mi esposo baja del vehículo Dialoga con las personas, este Que le estaban apuntando al abogado No sé, realmente dice el chofer que creo que se identificaron Se identifica a mi esposo porque él es un agente ministerial Entonces, esto dice el chofer que la sede Ahí él se conoce de la camioneta Más no se sabe realmente qué fue lo que pasó Lo que indica que conocía a las personas Pues, aquí lo que indica según el chofer Que las personas se identificaron como de algún Una dependencia De alguna dependencia A lo que mi esposo también se identifica Dialogan como cinco segundos Y él la sede a su vez Porque según el chofer no hubo un forcejeo De parte de que los hayan jaloneado Y se dice que no porque el vehículo de mi esposo Queda cerrado con O sea, como cuando lo cierran La normal No cierras tu cara Exactamente Te hace esto Así ¿Cuántos días pasaron de A partir de ese día que usted va y pone su demanda en la fiscalía De que no apareció su esposo? Este, la demanda se puso al día siguiente Que nosotros nos enteramos de los meses De lo que había ocurrido Al día siguiente se puso la demanda Pero sin embargo pasaron varios días Para que la fiscalía diera a conocer Que su esposo estaba desaparecido Y este, lo que pasó aquí Que luego, luego el día cuatro En una, en un periódico salió El foresto El foresto salió Que se lo había llevado la siedo Entonces nosotros Pensamos que como La declaración del chofer Dijo que había Como que los que se lo llevaron Lo identificaron y todo Pues nosotros nos apegamos a eso A que estaba allá Se lo habían llevado Y empezamos a investigar Se ha investigado De parte de nosotros De parte de su jefa Y este Se hicieron los movimientos Hasta ahora se dijo Que no lo tienen allá Que no está en ningún lugar Que el asiedo No los tiene Entonces era lo que nosotros Ahorita hemos dado En la fiscalía Y no nos quieren dar respuesta O sea No, no hay nada O sea La fiscalía no tiene nada Solo vamos Y lo único que le dice a uno Es que están investigando Pero Que no tienen nada a hacer Entonces si investigan ¿Qué investigan? Claro Lo que quiere decir Que hasta el momento No aparece Ni Alejandro Martínez Córdoba Que es el contador Y su abogado Y Jorge Aparicio Dominguez Ni uno ni otro Aparece hasta el momento Y les van a llevar vueltas De manera horrible Los curiosos Que aparecen dos carteles En la fiscalía Con dos diferentes vestimentas De su esposo Preguntaron por qué Se supone que uno es Que destaca La primera se subió El día 9 De agosto Y esto fue porque Ya habíamos De alguna manera Descartado la situación De que mi mamá Estaba En serio Yo hablé Con la licenciada Rosaura Ella nos apoya Se elabora Esa ficha De búsqueda Y se sube A la página Estuvo activa Unos días Curiosamente Después La bajan La eliminan De la plataforma De la página De la fiscalía Prácticamente Yo estuve Indagando Y me dijeron No Es que si aparece Es que posiblemente Como estamos subiendo Muchos Se van bajando Pero si está La foto Y yo les Les volví a reiterar Es que no No aparece Bueno Yo volví a viajar Otra vez Aquí en Cancún Desde el jueves Ya había hablado Yo con el licenciado Jesús Enríquez Gracias a él Él me consiguió Una audiencia Con el vicefiscal Maestro García Él matiente Directamente Y desde que Le dio instrucciones Al licenciado Durantes Yo visualicé Una actitud Un poco nerviosa De parte de él Cuando le cuestioné Primero Lo de la imagen La fotografía Le dije ¿Por qué la fotografía Mi hermano No aparece? Me volví a reiterar Es que si aparece Y le mostró Supuestamente La imagen En pantalla De su celular Donde aparece La fotografía Pero esa búsqueda Si usted la hace Por internet Sí va a haber Un antecedente En la página De internet Pero la página Oficial De la fiscalía Ya no aparece Y puso Muchos Pretextos Es que no puedo Abrir mi pantalla Es que no me sé La clave ahorita Pero ahorita Lo vamos a verificar Bueno A esto Yo le comento Al maestro García Sobre la situación Del chofer Que necesitamos Que él Ve a las personas Que acaban de tener Donde se les encontraron A tres víctimas De las cuales Dos están vivas Y una falleció Dentro de esta casa Se encontraron Uniformes Parecidos a los que Él especificó En su declaración Y que también Encontraron Credenciales apócritas Entonces Por eso Nosotros Nos entró La preocupación Y le solicitamos Al maestro Ese apoyo Para que Traigan al chofer Y él logre Identificar A ver si Esas personas Son Sin embargo El maestro Le dio Órdenes A licenciado Durantes Para que se hiciera Todo lo posible Y que se haga Todo lo necesario Para ampliar La investigación De la situación De mi hermano Ayer Me dicen Por parte Del comandante Valentín Rodríguez De que no tienen Gasolina Yo les dije Bueno Si no tienen Gasolina Yo le proporciono El dinero No es que Usted no tiene Por qué poner Recursos Ahorita Lo vamos a Gestionar Nos dieron Las 5 Y 6 De la tarde Yo prácticamente Pasé Todo el día En la Quiscanía Desde las 9 De la mañana Me quité A las 6 De la tarde Y a eso Porque yo les pregunté ¿Qué pasó Con la situación Del chofer? No es que no No pudimos Conseguir La gasolina Bueno Entonces yo me presenté Otra vez Con el maestro García Y le expliqué La situación Que estaba pasando Yo vi que se molestó Un poco Y le dio Instrucciones Ya directas A su director De comandante Ministerial Y habían quedado De que Hoy temprano Iban a ir a buscarlo Curiosamente Hoy temprano Llegamos Y nos encontramos Con la sorpresa De que no No se pudo hacer La diligencia Porque Aparte que no Les han dado La gasolina Les quitaron El vehículo ¿Cuál le diría Que hay gato Encerrado? Porque uno puede decir Que ayer Tu excusas Y otra excusa Es preocupante Es preocupante Está saliendo La evidencia Las fallas Irrigualidades Falta de interés Estamos hablando También de una ética Porque pues ellos No están implementando Porque para eso Son servidores públicos Para apoyar Para ampliar Esta situación Que se está dando Y ahora sí Que agotar Todas las herramientas Necesarias Para investigar Dónde está Mi hermano Entonces Esta situación Se está saliendo De control No veo interés Por parte de ellos Nos están ocultando Información Y otro dato Curioso también De que pues Mi cuñada Había consultado A un reportero El reportero Se presenta A la fiscalía Y qué hace El personal Del departamento De las apariciones Niegan la información Dijeron De que no hay Ninguna carpeta De investigación En el día Que hay un personal De ellos Desaparecido No lo están Reconociendo Como tal No lo están Reconociendo Como tal ¿Por qué están Emitiendo esa información? ¿Por qué se están Llegando a hacer Las diligencias? ¿Por qué quitaron La fotografía De mi hermano? Si no es porque Yo llego Y los presiono Y ahora sí Que por medio De sus jefes Superiores Es que se vuelva A subir Esta fotografía Y esto ya Pues cambiaron La ficha Hicieron otra Fotografía De mi hermano Y apenas ayer Se activó Entonces Son muchas Irrigulidades Que se están Presentando Con ellos Nos están Haciendo pensar De que Ellos Están Saben algo De la situación Saben dónde Está mi hermano O qué está Pasando O cómo es posible Que el mismo Personal De la fiscalía Se niegue Y sobre todo Que es un personal De parte de ellos Que es un trabajador De ellos Y que se estén Negando A dar recibimiento A la desaparición De mi hermano Y con El dolor De nuestro corazón Estamos desesperados Si yo los entiendo Queremos saber Dónde está Es lo único Que queremos saber Rogamos a Dios Que siga conmigo De verdad Y es Es una Situación De un sufrimiento Que no se nos desea A nadie De verdad Y sobre todo Que estamos viendo Un nepotismo De parte de la gente De la fiscalía De aquí De Cancún Porque si ellos Saben algo ¿Por qué no nos dicen nada? ¿Por qué se están Negando a ayudarnos? No estamos pidiendo mucho Queremos saberlo A nuestro familiar Y me gusta la cara En usted Justamente Hay un testigo Que es clave en esto Es chofer Y justamente Lo que han pedido Ustedes Cítenlo Y hay tres personas Que fueron detenidas Recientemente Pasado el fin de semana En una casa De seguridad Quizás podrían ser ellos No lo sabemos Pero si no tiene esta persona No pueden constatar O corroborar Que es esto Y ese trabajo Es la fiscalía Y no está haciendo Su trabajo No lo está haciendo No lo está haciendo Tengo entendido Que hay órdenes De sus superiores Hay órdenes De la licencia La misma licencia Rosabra Les dio instrucciones Para que se aboquen Hacer la búsqueda De mi hermano Y tal parece Que la gente De aquí de Cancún No quiere aportar nada Ha habido igual Particulares Que han llegado Y les han preguntado Y se dicen Que no saben nada Entonces ¿Cómo es posible? Y la carpeta De investigación Nada más Quedó levantada Como una carpeta Nada más simple Porque no le han dado Ese seguimiento Ayer prácticamente Si no es porque Nosotros llegamos Y les empezamos A cuestionar A ver Chécate esto No habían checado Las cuestiones De su tarjeta De banco Si ya tuvo Movimientos Si hay alguna Evidencia Donde hayan utilizado Su tarjeta Para retirar Si hay cámaras Otra situación De que pues No se ha expandido La búsqueda No me habían querido Apoyar Por parte De subir La búsqueda A la Plataforma Federal De la Fiscalía General De la República Porque hay un programa Que se llama Visto A Este licenciado Durante Se había quedado Que me iba a apoyar De la primera vez Que yo vine Que fue El 19 Y me había salido Con el pretexto Que me iban a sacar Una cita con la psicóloga Hasta dentro de un mes Y si no es porque Ayer Hablé con el fiscal Le dio las órdenes Ya que se ve De seguimiento A estas situaciones Que la hacen Y sin embargo Ayer hubo un retraso Tenían que hacer Una prueba A mi madre Y salieron Con el pretexto De que es que No tenemos La autorización Bueno Se retrasó Ya se hizo hoy O sea Puras largas Puras largas Puros pretextos Y la verdad Ah no ¿Han tratado hablar Con el fiscal general ¿Han tratado de hoja? No No hemos tenido Contacto con él El contacto que yo he tenido Directamente es con El licenciado Jesús Enríquez Y con el maestro Este García De la zona norte De Quiney De Cancún Sí Sí que realmente De él vienen las órdenes Y no la están acatando Esta gente Pues Amigos de Cancún Chállate contra el punto de noticias En resumen Hay una persona desaparecida Bueno Una de tantas En Cancún Llevan 12 Que acepta El fiscal de Quintana Roo Jorge Aparillo Domínguez El pasado 2 de agosto Desapareció Y hasta hoy No se sabe nada Él era guardaespalda O estaba designado A proteger A Rosabora Villanueva Zápalo Que ella es la Fiscal anticorrupción En Quintana Roo Y desde De esa fecha El 2 de agosto Hasta hoy Señor Jorge Aparillo Domínguez No se sabe nada De él La fiscalía Como siempre Dando palos de ciego No cuidando Ni haciendo las investigaciones Pertinentes Y teniendo la familia En su sobra Ellas Me supongo Si tuvieran La fiscal Influente ¿Qué le dirían? Que hagan algo Por favor Es lo único Que le pedimos A ver dónde está Mi hermano Si están ocultando algo Pues ya que no los hagan saber No es justo Que no se hagan esto No es justo Que jueguen Con los sentimientos De la familia Exactamente Amigos de Cacucha En el Contraponto Noticias Va a aparecer La fotografía De señor Aparicio Si usted sabe De algo De él No dude En marcar A la fiscalía O algún teléfono Donde le pueden Contactar a ustedes Si no En el papel Que está apareciendo Aparecen los teléfonos En la pantalla De todos modos Nosotros los vamos A poner Si usted sabe De algo De Aparicio Domínguez Por favor Hable Gracias